Y es tiempo de hacerle un llamado a los cuidadores de niños, de personas adultas, padres de familia, porque el pico respiratorio está imposible. Las salas de urgencia alcanzando el 80% de su capacidad y es por eso que las autoridades están muy preocupadas por el aumento de casos en la capital colombiana. Vamos de inmediato con Juan David para que nos entregue las recomendaciones. Juan David, lo escuchamos. El 82.9% de ocupación en este instante están las unidades de cuidados intensivos en Bogotá debido al pico respiratorio. Doctor, bienvenido a Río de Bogotá. Háblenos un poquito sobre esto, pico respiratorio. Ya llevamos varios meses en los cuales se sigue hablando de pico respiratorio. Prevención importante en esta temporada de vacaciones. Pues los picos respiratorios corresponden a la época en la cual el número de casos va aumentando hasta que llega justamente a esa máxima o pico respiratorio. Nosotros venimos en aumento desde marzo y como hablábamos, eso que este año ha llovido menos de lo usual debido a que todavía tenemos un efecto de la niña y las lluvias son menores. Sin embargo, también vale la pena recordar que los años anteriores hubo menos casos de influenza, a menos casos de otros virus respiratorios y el efecto total es que sí estamos teniendo en las unidades de cuidado intensivo, especialmente en pediatría, pero también en adultos, un mayor número de casos de virus respiratorios. En adultos ha sido muy notorio influenza. Doctor, ¿por qué se está presentando ese tema? Está el aumento, quizá no ha disminuido así como en totalidad, de pronto es el clima. ¿Qué es exactamente lo que se presenta? ¿O la gente se descuida mucho en lugares públicos o qué pasa? Hay dos factores ambientales que claramente se correlacionan con la frecuencia de los casos de infección respiratoria, que es la cantidad de lluvias que hay y la humedad y las temperaturas del ambiente. Pero eso se correlaciona también con lo que hace la gente. La gente se moja, la gente se congrega en áreas cerradas con ciertos tipos de humedad, que hace mucho más fácil la transmisión de estos virus. En Colombia, influenza se transmite durante todo el año, pero eventualmente todos los virus respiratorios tienen ese aumento durante esta época. Y la gente se descuida. Estamos en vacaciones, doctor. Ya los chicos han salido de vacaciones. ¿Qué recomendaciones hay para entregarles a ellos también? Mucha gente sale, de pronto creen que no se van a contagiar en una piscina, por ejemplo. ¿Sí ahí puede haber alguna infección respiratoria o algo así? Los picos respiratorios, la transmisión sucede cuando la gente se junta, cuando hay personas que tienen infección respiratoria y no usan mascarilla o no usan las medidas de precaución, no hacen higiene de manos. De nuevo, las medidas siguen siendo, si tiene gripa, por favor, póngase una mascarilla. Si tiene gripa, quédese en casa. Si tiene gripa, haga higiene de manos. Si no la tiene, haga higiene de manos. Y si va a sitios muy poblados, póngase la mascarilla. Importantes recomendaciones a esta hora de la mañana. Ya ustedes lo saben. Si está en vacaciones, de pronto tiene algún tipo de infección respiratoria. Importante que use ese tapabocas. Aparte de eso, también les cuento, en este instante todavía se siguen presentando casos de COVID-19. Hay un poco más de 30 personas en unidades de cuidados intensivos. Por eso la importancia de protegernos todos. Ustedes tienen más información aquí en Arriba Bogotá, que se les responde a la ciudad. Suscríbase a nuestro canal de YouTube, active la campana y no se pierda las últimas noticias. Somos Canal City TV.